Hola que tal amigos de Periódico Central, el día de hoy nos encontramos pues con agremiados del CNT sección 51 y pues en este momento se van a presentar y platicarnos un poquito más del proyecto que traen. Buenas tardes, yo soy el maestro Mauro Cruz Morales, agremiado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 51, desde hace 20 años. Buenas tardes, mi nombre es Uribe Lóñez Jiménez, soy docente frente al grupo, orgullosamente miembro activo de la sección 51 del CNT. Mi nombre es María Esther Morán Moreno, soy miembro activo de la sección 51 desde hace 34 años. Buenas tardes, mi nombre es Francisco González Salomé, profesor de secundaria desde hace 31 años y afiliado a la sección 51 del CNT. El proyecto que presentamos el día de hoy es un proyecto que sale de la base, de la base magisterial, de las necesidades del proyecto de vida. Un proyecto que lleva por título Hagamos que suceda. Hagamos que suceda es un proyecto entre amigos, es un proyecto entre familia, es el mejor proyecto que tiene en la actualidad la familia magisterial. Por lo que invitamos a todos a que se unan a este proyecto, trabajen, trabajemos y lo hagamos realidad. Hagamos que suceda. En este proyecto, ustedes van apoyando a quién, perdón? Al maestro Felipe Neri Morán. Ok, y si nos podría comentar un poquito acerca de su trayectoria. El maestro Felipe Neri Morán es originario de la Sierra Norte del estado de Puebla. Es un maestro que desde pequeño mostró un liderazgo, tiene un liderazgo, tiene una alta calidad de vida. Él ingresó como maestro de primaria, posteriormente fue supervisor, sí, e ingresó a las filas del sindicato, en donde participó como secretario de actas y de conflictos, donde también fue supervisor, también de alguna manera en el aspecto sindical, fue parte de la Secretaría de Vivienda, en donde a él le debemos mucho esas unidades habitacionales también en el norte de Puebla y en el sur del estado de Puebla. Actualmente tiene la Secretaría de Finanzas. Es un líder nato, es un compañero, amigo, polifacético y que nosotros creemos que es la persona que nos va a representar y nos va a llevar al cambio en este proyecto de Hagamos que Suceda. ...mana de las necesidades de la base, de todo lo que nosotros hemos vivido, tanto en una vida cotidiana como laboral. Hagamos que Suceda para nosotros es el proyecto que nos va a hacer cambiar en próximos días el cambio entre este secretario y el que viene. Entiendo. Y si nos pudieran platicar alguna de las propuestas que traen, pues obviamente para contar con el voto del Magisterio. Las propuestas que traemos el equipo Hagamos que Suceda, encabezado por el Maestro Felipe, se dividen en tres ejes. Algunas de las propuestas son políticas, sindicales y educativas. Dentro de las educativas podemos mencionar la flexibilización del UCICAM, que es un tema que ha estado molestando mucho la profesionalización de los docentes. En la parte sindical, por ejemplo, el Maestro está poniendo muy en alto la paridad de género, el número igual de hombres y mujeres participando activamente dentro del sindicato. Otra es manejar la transparencia en cuanto a las gestiones que el sindicato lleve a cabo. Estamos pensando, el Maestro, quién está proponiendo una unidad hospitalaria solo para docentes. Claro que se puede, porque en algún momento se tenía de esa manera. Y bueno, en la política estamos próximos a las elecciones del 2024. Queremos participar de manera activa nosotros como agremiados del sindicato. Al Magisterio le falta mucho, pero una de las cosas precisamente es la profesionalización. Otra, en el mismo eje educativo, va el Maestro a manejar los posgrados. Obviamente, toda la preparación de los docentes van a redundar en la educación de la niñez poblana. Este es un gran momento porque va a ser el voto universal, secreto e intransferible. En 1919 se dio una reforma que logró que hubiera agrupaciones. Fue a nivel mundial que hubiera agrupaciones como los sindicatos. Nuestro sindicato es el más antiguo de Latinoamérica y el más grande. Entonces, en este momento es una gran oportunidad para los compañeros, de hecho los invitamos a emitir su voto porque es universal, secreto e intransferible. Que participen, que elijan al mejor líder y el mejor líder para nosotros es Felipe Neri. Con el proyecto hagamos que suceda. Entiendo. ¿Algún punto extra que quisieran resaltar? Pues indudablemente que para nosotros reiteramos que el mejor proyecto para el Magisterio es el que traemos. Hagamos que suceda. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Pues invitándolos a todos a que votemos, que evitemos el abstencionismo. Hemos tenido conocimiento que ya se hicieron cambios en otros estados y el abstencionismo ha sido de un 30% y eso es lo que queremos invitarlos a abatir. Si nosotros nos abstenemos de votar, pues indudablemente que no generaremos el cambio que estamos pensando. Nuevamente reiteramos que hagamos que suceda y que con eso se dé ese movimiento de cambio. Nosotros tenemos que salir a las urnas a votar en próximas fechas después de que sale el pleno y la convocatoria. Por otro lado, queremos también invitar a los compañeros que han echado la mano para postularse como representantes, que lleguen al final, que no se conviertan en narradores políticos, en jalar gente para uno u otro sin este candidato. Queremos que si levantaron la mano, que por dignidad lleguen hasta el final de las elecciones. Indudablemente que si nuestra plataforma de hagamos que suceda tiene eso, tres ejes que enmarcan y que nos dicen todo lo que nosotros como trabajadores necesitamos. Tener una estabilidad en nuestro día a día y laboral. Y esa plataforma es la que tienen que presentar todos, que es por la que vamos, hagamos que suceda. Pedían también algunos agremiados una auditoría externa, esto por el periodo tan corto en el que se revisó las gestiones del actual dirigente. No sé ustedes qué opinan. En próximos días se llevará a cabo un pleno. Y el pleno tiene dos objetivos fundamentales. Que viene siendo ahí aprobar el informe del actual secretario general de la sección 51 de nuestro Roque y también calificar al secretario de Finanzas de cómo se llevaron a cabo las finanzas. En este caso, pues no hay ninguna demanda por parte del magisterio para que se pueda hacer alguna auditoría. Por lo tanto, en el pleno solamente se va a abordar si se acepta o no. Se aceptan esos informes y posteriormente de ahí saldrá la convocatoria para la elección al cambio de la nueva mesa directiva. Pues somos respetuosos de los tiempos. La convocatoria que sale para el pleno es el día 6 de marzo. Una vez que se realice el pleno, saldrá días posteriores o al día siguiente la convocatoria para el cambio sindical. Y como hemos sido respetuosos, es hasta ese momento o hasta estos momentos es cuando nosotros tenemos ya los 15 días posteriores a generar una serie de actividades con los docentes que lleguen a profundidad y conozcan cuál es el paso a paso para ir a votar. Indudablemente reiteraremos que es hoy el cambio, perdón, el voto universal secreto intransferible. En este sentido, descartan alguna... Bueno, es que hablaban de falta de transparencia en las votaciones. ¿Ustedes cómo lo califican? Bueno, la situación de falta de transparencia no. Por eso precisamente están nombrados nuestros secretarios generales que acompañan al secretario titular, que es el maestro Jaime. Y ellos son, en las distintas delegaciones y por áreas, son los que van a dar fe y certeza de que se hace este proceso como se está marcando actualmente con el voto universal. Ya no como antes se hacía llegar unos delegados al Congreso. Creemos que las elecciones van a ser transparentes porque emanan precisamente del nacional. Y la verdad es que el maestro Salas es bastante propio en cuanto a que las cosas se manejen con transparencia. Una cosa también importante es que los secretarios generales tienen contacto con el secretario de organización de la sección 50 años del CENTE para checar y cruzar información de las listas que se tienen. Se tienen que depurar esas listas antes de las votaciones porque de ahí sale precisamente, ¿qué podríamos llamarle? La lista de los que están afiliados al CENTE. Entonces, tienen que checar, sí, nosotros tenemos que checar si yo soy agremiado, entonces voy a ver si estoy en las listas. Si no estoy en las listas, tengo que ver el porqué. Entonces, nosotros, desde un principio, contamos con la seguridad y la transparencia de que a nivel nacional se van a llevar a cabo muy bien nuestras elecciones en una forma legal y aparte, como lo damos con la política que tiene nuestro delegado o nuestro dirigente a nivel nacional, que es la pluralidad, que es la transparencia y rescatar la dignidad del CENTE y a través ahora del voto universal, secreto, intransferible y único. Aparte de estas, ¿cuáles tienen como que las opciones que caracterizan a Nery de los demás aspirantes? Bueno, una es que él viene buscando la unidad. Él está invitando a la unidad. La otra es la transparencia. Él es un gran líder, como retomando lo que decía el maestro, él siempre es un líder nato, está queriendo regresar a los orígenes, está siguiendo la línea del dirigente sindical, el maestro Salas. Entonces, creo que esa es una gran ventaja que tiene el maestro Nery sobre los demás contendientes. Tiene la experiencia. Tiene los cargos que ha ocupado a nivel del sindicato. Y eso le dan esa experiencia, nos dan esa certeza a nosotros como agremiados de que vamos a estar dirigidos por la persona adecuada y sobre todo los tiempos también. Hay unos años que debemos tener de estar o permanecer en el sindicato, que eso es lo que nos da también esa certeza de que sabe hacia dónde nos conduce. Y indudablemente que vamos a puntualizar sobre la plataforma que él ha generado a través de todo lo recopilado y que nos da esa certeza que estemos con la persona adecuada. Yo hago y exhorto una invitación a todos los agremiados que no conocen precisamente este proyecto que hagamos que suceda para que se integren con nosotros. Las puertas están abiertas. Que colaboren, que participen. Ya que nuestro compañero que lidera esto, que es el maestro Felipe Neri, es un líder nato, es un líder que sabe escuchar, es un líder que sabe dialogar, es un líder que sabe gestionar. Y que estos 10 o estas 10 acciones que se están promoviendo en este proyecto, hagamos que suceda, realmente están cobijando y están abarcando todas las necesidades y proyectos de vida de nuestros compañeros agremiados y compañeras. Así es que yo los invito, sí los exhorto, a que vengan con nosotros, a que conozcan el proyecto y que el día que salga la convocatoria para ir a votar, ejercen ustedes ese voto, ese voto a favor de Felipe Neri, para que hagamos que suceda. Hagamos que suceda, maestros. Pues ya lo escucharon, amigos. Esas son algunas de las propuestas que traen en su proyecto Hagamos que suceda. Así que pues agradezco su tiempo y muchas gracias. 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 Gracias.